Que dolor siento en mi corazón al saber que mi santa madrecita se encuentra postrado en la cama de un hospital Dios mío, dale a tu bendición, así nos canta Gatti, Gatti, by hand Yo me encuentro postrado en la cama de un hospital y yo no tengo parientes que pueda velar por mí Este dolor inmenso cada día es más fuerte y que está destrozando a mi corazón Yo me encuentro postrado en la cama de un hospital y yo no tengo parientes que pueda velar por mí Este dolor inmenso cada día es más fuerte y que está destrozando a mi corazón El doctor me dice, tengo cáncer incurable Este cáncer maligno muy pronto me va a matar ¿Qué será de mi suerte mañana cuando yo muera? No habrá ni un perro que ladra por mí El doctor me dice, tengo cáncer incurable Este cáncer maligno muy pronto me va a matar ¿Qué será de mi suerte mañana cuando yo muera? No habrá ni un perro que ladra por mí Yo me encuentro postrada en la cama de un hospital Y ya no tengo parientes que puedan bailar por mí Este dolor inmenso cada día es más fuerte Y que está destrozando a mi corazón El doctor me dice, tengo cáncer incurable Este cáncer maligno muy pronto me va a matar ¿Qué será de mi suerte mañana cuando yo muera? No habrá ni un perro que ladra por mí El doctor me dice, tengo cáncer incurable Este cáncer maligno muy pronto me va a matar ¿Qué será de mi suerte mañana cuando yo muera? No habrá ni un perro que ladra por mí Con cariño a la compositora Huanca Dilda Ligién Lindas obras musicales que nacen de su corazón sufrido Vamos Roca Paitán y sus dos amores Yete Nilo y Catalina Guaranja Paitán Por San Cristóbal Zapayanga Huancayo Qué triste es la vida, la vida de un pobre Y no tener parientes que puedan bailar por mí Amigos y parientes se acercan por conveniencia Cuando estás enfermo se olvidan de ti Qué triste es la vida, la vida de un pobre Y no tener parientes que no pueda velar por ti Amigos y parientes se acercan por conveniencia Cuando estás enfermo se olvidan de ti Es la purita verdad, oh no José Quispe López en Milano, Italia Vamos, Luis Quispe López Arriba Cicuani, Jusco Así, Pastor Quispe López Y Merlene Flores Fernández La vida es una sola Porque somos el sello de la amistad Y así, Y así, producciones R.H.